La noche en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, andré a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila de bautismo cantaron los ruiseñores. Estas son las nochecitas que cantan tú, no es así, y hoy por ser tu cumpleaños, andré a te cuento a ti. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, y venir a saludarte con tango desde el cielo. Quisiera ser un besito para entrar por tu ventana, y darte los nuevos días con tango en la mañana. Ya viene anocheciendo, ya la luna ya no durmió. Seguí Andrea con el tango, que el mundo cautivó. Alerta, andré, alerta, mira que ya anocheció, la milón ha comenzado, el tango aquí renació. Estas son las nochecitas que cantan tú, no es así, y hoy por ser tu cumpleaños, andré a te cuento a ti. Bueno, te cuento el abrazo para mi hermano Martínez, y estas nochecitas hechas especialmente para Andrea. El tema es Dalsalí, Dalsalí es uno de los grandes temas que...